Hola, mi nombre es Jensi Calderón, soy profesora de Educación Física para la primera infancia y hoy los quiero invitar a irnos de campamento. Bueno, primero les tengo que contar que con mis chicos y chicas del grado Jardín del Colegio Antonio Nariño todos los viernes nos vamos de campamento. Así que esta es una invitación para que aproveches el tiempo en tu casa y te vayas de campamento con tu familia. Para esto vamos a necesitar una carpa, palitos de pincho, velitas, más melos para asar, vamos a chequear bien que sean para asar y uno o muchos cuentos para leer dentro del campamento. Cuando tengas todos los materiales lo primero que vamos a hacer es armar la carpa. En caso de que no tengas carpa no te preocupes, puedes utilizar una sábana, puedes utilizar una mesa. Así como hacemos en el colegio. Y empecemos. Lista la carpa, ponemos lo demás. Yo puse las velitas sobre un plato para no tener ningún accidente y puse los más melos en esta tacita. Y ahora que ya estás listo, puedes convocar a toda tu familia y le vas a pedir el favor a un adulto para que encienda las velas. Chévere, ¿verdad? Y ahora, con la magia y la ritualidad del fuego, los voy a invitar a leer este cuento. Se llama Superhéroes en Casa. Y es un cuento que yo escribí para mis niños del colegio. De hecho, está sin colorear porque lo puedes descargar y lo puedes colorear, armar tu propio cuento y tenerlo en tu casa para leerlo con tu familia. Entonces, los invito a escucharlo y espero que les guste mucho. Superhéroes en Casa. Por una razón que nadie lograba descifrar con certeza... Un virus invadió todo el planeta Tierra. Primero llegó a China y poco a poco fue viajando hasta invadir cada país del planeta. Es un virus silencioso y no es posible verlo a los ojos. Viaja invisible a través de las manos. Vuela hacia nuevos cuerpos con cada estornudo. Y con la tos, puedes saltar de humano en humano sin ser percibido. Ataca solo a los seres humanos. Y se mantiene vivo únicamente a través de ellos. El mundo entero estaba asustado, en caos, con pánico. Y ante la propagación del virus y el aumento del miedo, solo había una solución. Quedarse en casa. Al comienzo fue extraño. Todos estaban en casa, pero cada quien estaba por su lado. Era muy raro, pero al parecer no todas las familias se habían acostumbrado a permanecer confinadas. Día a día, todo se iba haciendo más difícil. Hasta que un día, al interior de cada hogar, los niños y niñas se vistieron de superhéroes para lograr a sus familias salvar. Andrea, con su alegría, animó a su papá y a su mamá a cocinar todos juntos las más deliciosas recetas. Luisa, con su rostro tan tierno y su voz angelical, le canta a su hermanito a Rullos para dormir. Y cuando el bebé descansa, le enseña a su mamá a bailar. Samuel, el mejor abrazador del mundo, le da dosis diarias de amor y alegría a su mamá. Con un abrazo muy fuerte y un beso en la mejilla que la hace sonrojar. Jerónimo, que es un niño tan brillante y tan genial, divierte a todos en su casa. A sus primos, a su abuela, a su mamá, contando las más mágicas historias que su imaginación le permite crear. Madgerlin, con su sonrisa divertida y su energía singular, inventa para sus papás muchos juegos, retos y desafíos con todos los objetos que hay en su hogar. Brian, quien es un poco tímido, sabe que a sus padres y abuelos debe cuidar. Y por eso, cada hora les recuerda que sus manos se deben lavar y cuando los ve un poco aburridos, les comparte sus juguetes y les enseña a jugar. Carla, con su inteligencia y creatividad, les propone a sus padres imaginar que un día su casa es un gran parque y al día siguiente es una nave espacial. Y así, todos los días crean aventuras para la cuarentena pasar. De esta manera, cada niño y niña ha logrado encender con amor la chispa, la magia y la creatividad dentro de cada hogar. se han convertido en los superhéroes más valientes y tiernos y mientras mantienen a sus familias dentro de sus casas, al mundo entero están logrando salvar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Les gustó? Y ahora, los voy a invitar a la parte más deliciosa de este campamento. Con el palito de pincho, que tiene una parte redonda y una parte puntuda, vas a tomar tu malvavisco y vas a poner por la parte puntuda el mazmelo hasta insertarlo y lo vas a asar con el fuego de la velita. No tienes que apagar la vela para esto, lo vas a asar con la punta del fuego. Y lentamente le vas a ir dando muchas vueltas hasta que el mazmelo va cambiando de color. Recuerda siempre hacer esto en compañía de un adulto. Y ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos en el colegio para que se animen. ¡Ay, mire! ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Cóngelo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Y luego sopla para que no te vayas a quemar y te lo comas. ¡Genial! Después de asar el malvavisco y apagar las velas, puedes jugar dentro de la carpa y puedes leer muchos más cuentos con tu familia. Todos los cuentos que tengas en tu casa. O también puedes invitar a tus abuelos para que te cuenten muchas historias. Los abuelos siempre tienen las mejores historias para contar. Espero que les haya gustado mucho este campamento, que lo hayan podido disfrutar en compañía de su familia. Y les dejo el cuento para que lo puedan descargar y lo puedan colorear. ¡Gracias! ¡Gracias!